hola amigos de youtube soy nuevamente tefe coyote f1 y aquí les traigo una previa de uno de mis próximos vídeos reviews de transformers así es se trata de mi primer vídeo review de mi primera figura de hecho de extinción y la figura que vamos a revisar en unos días más será de crosshairs de transformers hecho de extinción clase deluxe bueno espero en este vídeo review nos vemos